Bueno, la verdad muy bueno, yo creo que estoy cumpliendo con las expectativas, con todo lo que se habló, todo lo que se dijo y pues bueno, por la contratación, al final de cuentas que se reflejó en todos los sentidos y la verdad que estoy cumpliendo con goles, estoy cumpliendo con la actuación de mis compañeros la verdad que el equipo viene muy bien, está en los primeros lugares, ahora estamos por enfrentar una final y la verdad que bueno, se vienen haciendo bien las cosas por algo también estuve en el fútbol europeo y todo y yo creo que ahora regreso pues obviamente con diferente cuanta mentalidad más positiva, cuanta mentalidad ganadora y yo creo que eso trato de reflejárselo a cada uno de mis compañeros en tan poquito tiempo que tengo acá con el equipo de Chivas, yo creo que una final es algo para mí estoy muy contento, muy emocionado, estoy muy orgulloso de poder estar acá y representarme en el primer final con Chivas es un entrenador como pocos, la verdad, que se acerca contigo al diálogo, que te habla abiertamente te pide las cosas pues como se deben y bueno, yo creo que también te exige, es algo también muy importante da la confianza pero te exige y yo creo que estoy respondiendo bien, no nada más yo sino todo el equipo todos mis compañeros, cada partido vamos siendo mejores, es muy importante gracias 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 gracias